Javier, me gustaría preguntarte ese reto que especialmente este año estés afrontando o enfrentando en tu día a día profesional. Pues el reto es básicamente sobrevivir. Este caso está siendo tan simple como sobrevivir. Porque en base de las campañas del día a día de Visa, está siendo un año súper intenso en temas de patrocinio, yo llevo también temas de patrocinio en Visa. Este año hemos tenido la final de la Champions en Bilbao, hace dos semanas llegó ahí el gran premio de Fórmula 1 en Barcelona en Montmeló. Y ahora tenemos en dos semanas, tres semanas los Juegos Olímpicos de París, así que estoy a tope. No me quejo porque he estado de los tres, así que ni tan mal, pero me va a costar un poco... No sé, no se aburre él este año. Tampoco quiero ir de víctima por la vida. Oye, ¿algo que en tu día a día te ayude a tomar mejores decisiones? ¿Algún aprendizaje o algo que tengas en tu día a día para decidir mejor? Pues mira, te lo voy a decir desde un punto de vista de lateo, pero yo doy gracias cada día, ¿sabes? Al final, cuando me levanto, mira alrededor y oye, qué suerte tengo, qué suerte tengo de trabajar donde trabajo, de tener la familia que tengo, de tener el estilo de vida que llevo. Así que con eso me basta para cuando te encuentras con un día de mierda, que todos tenemos días de mierda, decir, oye, pues ni tan mal, me voy a quedar con lo bueno, que todos los días tiene algo bueno. Muy bien. Vale, pues hay una tercera, pero esa no te la hago yo, esa te la hace la máquina. ¿Qué objeto te gustaría que cobrara vida y pudiera hablar? Uf, qué objeto cobrara vida. ¿Qué tiene la creatividad, eh? No sé, una llave a lo mejor. Vale. Una llave, una llave maestra, para saber qué puertas pudiera haber abierto y qué podría haber visto yo una vez que se abrieran esas puertas, sí, un poco así de boayer, ¿sabes? Soy Javier Perales, soy Senior Manager de Visa para España y Portugal.